Ayer Y les decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará zona cuando no esté yo? ¿Quién te hará a tu casa dolor y a tu leche calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién tallará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás Contrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará zona cuando no esté yo? ¿Quién te hará el amor? 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 ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará de andar? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? Gracias por ver el video